Es increíble como esta diminuta criatura experimenta un proceso llamado metamorfosis para convertirse en rana. Esto nos recuerda nuestro propio camino de crecimiento y transformación en Cristo. 2 Corintios 5.17 A medida que los renacuajos crecen, pasan por diversas etapas, desarrollando extremidades y pulmones. Al igual que el renacuajo se adapta a su entorno cambiante, nosotros también debemos estar abiertos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 3.18 Cuando el renacuajo experimenta finemente la metamorfosis completa, se convierte en rana y se aventura en tierra firme. Esta transición representa entrar en el propósito que Dios nos ha dado y cumplir nuestro destino en él.